Gracias a Rusty Pod por patrocinar este vídeo. Pasaros por el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. Rusty Pod estará regalando skins cada minuto o todos los días hasta el día de Navidad. También están haciendo un sorteo de 10.000 dólares con 100 ganadores. Mucha suerte y sed responsables. No hay ni voz, loco. Si hay voz, si hay voz, ¿no? Si, si hay voz. Si hay voz, no hay ni voz. Si hay voz, no hay ni voz. Se ha aparcado. Espérate. Espérate, espérate. No, 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 no. Uf, uf, uf. ¿Te meto jeringa o va bien? Méteme jeringa. Uf, cuida 50 de vida. Espérate que me cure. Ahora te he dio jeringa. vale gacho hijo de puta mala como va? a 60, a 62 ahora me tienes que dar jeringa eh como? ya me voy a poner a 100 vale eh 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 apárcate ahí de atrás de la barca en la barca ahí ahí si le dice para acá el agua pilla el Lourad eh no, no lo pillas, no lo pillas se va la verga loco que se queda Lili aquí todo para irnos WTF que guapo que guapo que estamos para en el cargo loco ostia que guapo loco esto nos va a pasar la vida H-58 todavía es que hay abajo jaime ya la coged la caja y activa la caja falta una Voy a activar esta, esta aquí arriba Yo que se tío, a mi me da igual, pero me lo voy a hacer Se irá antes de que se abran las cajas esto? Empezará a pitar o algo? Cuando vimos la tercera ya estábamos cogiendo el Lely para venir Claro que va a quitar de un rato En Fabepo no lo tenemos, eh Eh, un Lely Ha bajado, han bajado Arriba se han estrellado Jaime Supuestamente Donde estas tu? En medio del bar Cúbreme tu ahí Tío, esto me quita mucha visión Tío, esto me quita mucha visión Ya para lanzar granada, eh Si, si, si Tú cúbreme ahí, yo le meto aquí si viene Me ha tirado un sache Oye, pero que es cheto ¿Por qué hace eso? Yo creo que es alguien de tu directo Tío Ha venido a tirarme un sache ¿Te has matado? No, se ha quedado ahí a pagar sache A ver A ver No le he dado, eh La torreta primero La torreta primero, señor barrio Autorízate Te pongo cama aquí Si Vale El menos aquí A ver si se la va a dar la otra cuenta como hace No, 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 no La tan está apagada, no? Pues no lo sé No lo sé No lo sé, no lo sé No te la juego Venga, posad para afuera Que estoy aquí fuera Está abierto Oh 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 Bueno ¿Te ha apagado por lo menos o no? ¿Eh? Que se ha apagado, tío No, no No, no No, no No, no No, no Aquí hay la puerta afuera Un hito, señor Escúchame Tienes que petar más No, pero... Escúchame, tienes que petar más No, pero... Armas Si Tienes cositas, señor Tienes que llenar, eh ¿Estoy lleno? Va looteado, eh ¿Se está curando? A la derecha No Es una mierda Muerto Muerto Pues... La cats era la tuya, ¿no? Sí, sí ¿Te has quedado la de silenciado? Sí, sí, sí Llévate la humildad de azufre, Amper Tira Tira de la ropa que te sobre Hay fiesta de airdro, eh Toma, ven para que te damos el azufrito eso Te lo tiro aquí, eh Da igual, no te ven, toma Este te ve, este no te ve Este viene detrás tuya ¿Dale a tres? Estoy pulseando, eh Vale No Va, va full HQ Y no me puedo walear Estoy muerto Vale, aquí sí ¿Pero dónde está, Tore? Delante mía Vale, lo veo, eh ¿Ya puedes disparar? ¿Ya puedes disparar? Vale, lo he cajado ¿Le he dado? Vale Gracias, waleo de mierda ¿Pero estás muerto? No, pero no me puedo walear No vayas para la razón que no vas a poder, eh No, es que no me puedo walear Me mata Parale Me mata Me han matado O no puedo walearme O sea, muerto, volverán de nuevo Hay aquí uno dormido full HQ ¿HQ? ¿Sí? Uno aquí dormido full HQ Pues lo tealo ¿Con AK y tú? Sí ¿Te llamas? Spooky chae o algo así Es mi equipo HQ O el del Jaime ¿Lleva el tipo 6 de HQ Uri? Sí Y es la ropa marrón del borde Mierda, me da radiación ¿Aquí fuera entro? ¿Qué hago? Sí Sí Acompáñale, Amper Que estamos cubriendo las ánidas Ah, voy yo, voy yo ¡Vale! Creo que han muerto, eh Han muerto, creo No mueras tú, eh Hay un full HQ Hay un full equipo aquí Pero he escuchado pasos Yo acabo de andar, eh Estoy bajando el corriente, doctor ¿Sí? Sí, espérate Pues te abro, sí Vale, viene un tío, viene un tío Viene un tío Eh, por dos cincuenta Vale, otra AK aquí Otra AK aquí Otra AK aquí Otra AK aquí Creo que va para donde tú estás Va para donde tú Va para los veinte, eh Voy a matar este, ¿vale? Vale, LRX Están todos muertos Están todos muertos Hay un tío, hay un tío aquí vivo, eh Están muertos Están muertos Están muertos ¿Están muertos? Sí ¿Vienen para mí? Hombre ruso entero Jaime, te abro ¿Uno muerto? Buena Esa puede abrirla tú Dale al interruptor ¿Eres tú? Vale Equípate Full HQ ¿Quién viene por aquí por el túnel? Hay uno aquí Hay uno aquí, Jaime O Soundbot No lo sé ¿Qué arma lleva? Es que me da radiación ¿Qué arma lleva? Tonso ¿Me protege más el casco de chapa que el de HQ? Puede ser ¡Ojo! Abro, eh Ya lo sé Aquí no hay nadie porque hay bot Pero escucho gente Nos están campeando afuera ¿Has pillado todo? Aquí hay otro cuerpo Queda otro vivo, eh Queda otro vivo Vale ¿Qué os puedes pillar de aquí, Jaime? Último momento A ver si me puedo poner Chavales Venid con lo que sea Para pillarlos por detrás Yo no tengo ninguna prisa por salir de aquí Otra AK aquí, Jaime Te coge esto ¿Llava scrap, basura electrónica o algo para apilar? Sí Toma Componentes Mira si los puede apilar ¿Puede? Vale, pues ya está Esto Un semi ¿Has salido otra vez? Vale, es que había doble caja Voy a abrir aquí, Jaime, eh Espérate, que estoy muy tocado, eh ¿Quieres cura? Sí, un ruso full Con dos palabras Necesito una linterna, tío Toma Tengo un traje de atrás Toma esa AK Ya tengo balas, sí Vale, 300, ¿viene un pavo? ¿Qué? Está aquí detrás de los muros ¿Está matado? Aquí, aquí Súbeme, bosteme, bosteme, bosteme Bosteme Go, 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 go Bosteme Me he matado Muerto Voy para allí Lo que va a tener radiación Ahí tienes que mojarte para pasar Cuidado que viene otro Jaime Jaime Fartar de la AK Necesito cura, llevo otra pena Me voy a matar Cógale cura, cogele cura Dejarme algo de cura porque... Voy a mojar, no sé qué Muerto Lootealo Vamos a matar a mi lado A ver Ahora sí Ha caído? Ha caído? Ha desaparecido What the fuck? Estaba ahí, ahora mismo delante Pues bueno, como estáis viendo Un vídeo lleno de bugs Primero el barco se nos queda parado en mitad del mapa Que... La verdad que es muy guapo el bug Nunca me había pasado eso Aunque tuviera un desenlace fatal Pero bueno, ha estado bien Como ya dije en el vídeo anterior Simplemente son stalkers Que incluso tienen que venir con chetos Para dar por culo Porque es que son tan malos Que no pueden ni con su propio aim Y para colmo nos desaparece el helicóptero en la cara Cuando lo estamos tirando Pero bueno chavales Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así como siempre Por favor dejad un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Activad esa campanita Para estar atentos de todos mis vídeos También os pediría que me siguierais en mi Discord Os podéis unir, es gratuito Donde siempre notifico cada vez que subo un vídeo Cada vez que abro directo Además muchas veces me meto a buscar gente Para que me ayude en mi cinemática O incluso echar unas partidas ¿Por qué no? Bueno, eso, que soy muy pesado Nos vemos en el próximo vídeo Chau